Se inauguró la muestra fotográfica en la Alianza Francesa con fotos de Florencia Belenga y el zoolólogo Pablo Petracci. Se llama Secretos del Cangrejal. Miren qué se puede ver en el estuario vallense. Fotografías inéditas, un tanto llamativas sobre la ría, la ría de Bahía Blanca, que bueno, invita un poco a descubrir este lugar, este ecosistema tan interesante, desde otra mirada, acercar un poco a la comunidad también de Bahía Blanca, que por ahí no tienen la oportunidad, de Bahía Blanca y también de Coronel Rosales, que no tienen la oportunidad de acceder al estuario. Bueno, atraerles un poquitito de la ría acá a la ciudad. ¿Qué se puede ver en la ría? Bueno, es increíble. La idea de la muestra, bueno, es generar un poco un impacto visual, pero bueno, la diversidad del estuario de Bahía Blanca es muy importante. Podemos encontrar, bueno, flamencos, delfines, guanacos, aves migratorias que vuelan de Tierra del Fuego a Canadá, que vuelan toda su vida a una distancia superior de la Tierra a la Luna, por ejemplo, que paran en Bahía Blanca. Bueno, y lobos marinos, un poco también queremos mostrar la diversidad cultural, algunas imágenes de pescadores artesanales desarrollando su actividad. Y bueno, un poco de imágenes aéreas también interesantes que muestran todas las formas caprichosas que adoptan los canales y que son bien características de este ecosistema. ¿Te sorprendió al principio? Sí, al principio, uy, mira lo que hay acá tan cerca mío. Sí, al principio uno no lo cree y cuando lo cuenta, inclusive la gente tampoco te cree. Pero después ya se vuelve más cotidiano. Sí, aves de todo tipo hay. A uno le preocupa, digamos, porque el hecho de que Bahía no conozca todas las cosas que hay también implica que no se vincule con la conservación y que realmente no le importe. Por eso los invitamos a que vengan y que, bueno, de alguna manera se empiecen a amigar con las especies que hay y que las vean más cerca, más cotidianamente y que se comprometan con las especies.